¿Qué les contaré mientras? ¿Les canto una rola? Soy de Guanajuato y mi respeto a los patrones Soy del mero barrio, de los meros callejones Claves pa' no decir nombres, son de alto rango señores Drugas, armas largas, cortas, son puros pelones Homite crecí en la santa, somos gente que trabaja No ando presumiendo, pero me sobra la lana Voy por lo que me hace falta, por aquí nadie se espanta Me gusta la calle, mujeres y marihuana Batallándoles de morro, yo también sufrí pobreza Mi padre siempre chambiando pa' que no falte nada en la mesa Todo cambió, ahora tengo mi propia empresa Muy claro les quedó, que desde abajo se empieza Hay pa' que la esperen con mi carnal con su lado Saludos a todos ¡Oh diudios! ¡ naguro! ¡ay дов a sus hermanos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete pronto! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video